¡Ay, ay, rico! Esta noche de dicha plena, noche de azul y plata sobre la ciudad blanca Frente al mar azul quiero lanzar, la pena que me agobia y que me mata Como esa tu linda ciudad blanca, por ser la más bella te doy serenata Como esa tu linda ciudad blanca, por ser la más bella te doy serenata De región alegre se vive recordando, se murió olvidando el amor sin esperanza De región alegre se vive recordando, se murió olvidando el amor sin esperanza Es el único amor que a mí me mata, porque Santa Marta tú me encantas Gentica de ansiosa, azul y blanca, con suave rumor a orilla de la playa Gentica de ansiosa, azul y blanca, con suave rumor a orilla de la playa Frente al bello mar siempre vivo con mis penas, el sueño eterno de arena bajo esta suave arena Frente a esa palmera turistar te sueña, y la ciudad blanca también te recuerda Puerto Galeón, la vida del sol, punta de Bettinga América el balcón Puerto Galeón, la vida del sol, punta de Bettinga América el balcón María, 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 sí Oye María de mi corazón, ya no me hagas tanto sufrir Oye María de mi corazón, ya no me hagas tanto sufrir Deja pasarme todo el tiempo, pensando en tu amor Ya que no puedo ni abrazarte, ni besarte corazón María, escúchame Yo no comprendo ni puedo entender, como es que tanto me querías Dejaste mi alma sola y triste, cuando más yo te quería Cuando supiste comprenderme, el amor que te tenía Pero mira ¿Por qué dijiste que me amabas? ¿Cuándo? No pienses que yo te guardo rencor, por lo que tú hiciste María Si el amor que me tenía se acabó, yo no te culpo vida mía Deja pasarme todo el tiempo, pensando en tu amor Ya que no puedo ni abrazarte, ni besarte corazón ¿Por qué no volvemos otra vez de nuevo? Pues... ¡Ay, angelita! ¡Rica! Cuando veo que pasas bailando cabeciosa Yo te miro siempre y pienso muchas cosas Tú no te conmueves, te juro que te quiero Pero yo me muero por besarte en tu boquita Yo quisiera hablarte, decirte lo que siento Que de ti, angelita, yo estoy enamorada Quiero que tú sepas, te juro que no miento Que desde hace tiempo noche a noche te he soñado Angelita, yo te quiero dar mi amor No me niegues tus caricias, por favor Si me quieres no me causes más dolor Angelita, vida de mi corazón Cuando veo que pasas bailando cabeciosa Yo te miro siempre y pienso muchas cosas No te conmueves, te juro que te quiero Pero yo me muero por besarte en tu boquita Yo quisiera hablarte de, angelita, yo estoy enamorada Quiero que tú sepas, te juro que noche a noche te he soñado Angelita, yo te quiero dar mi amor No me niegues tus caricias, por favor Si me quieres no me causes más dolor Angelita, vida de mi corazón Se acabó cariño Se acabó cariño Se acabó Ahora te vengo a ver Güerita, cabellos de oro Pa' qué me haces padecer Si sabes cuánto te adoro Amores que han de sobrar Porque es grande tu belleza Y como lo sabes bien Te burlas de mi tristeza Eres una hermosa flor Tu perfume Y has de curarme el dolor Que por tu amor me consume Amores que han de sobrar Porque es grande tu belleza Y como lo sabes bien Y como lo sabes bien Te burlas de mi tristeza Eres una hermosa flor Y he de gozar tu perfume Y has de curarme el dolor Que por tu amor me consume Ya no quiero volver a verte Porque me traicionaste mujer ingrata Tú mataste mis ilusiones Me has cansado este dolor Que me mata Ya no quiero volver a verte Porque me traicionaste mujer ingrata Tú mataste mis ilusiones Tú mataste mis ilusiones Me has cansado este dolor Que me mata Llevo el corazón hecho pedazos Por el forma cual de tus traiciones Por esas malas acciones Que me has hecho Y yo me voy con otros brazos Traicionera, traicionera Ya verás que cuanto no habrá Que te quiera Traicionera, traicionera Ojalá y pague tus males traicioneras Ya no quiero volver a verte Porque me traicionaste mujer ingrata Tú mataste mis ilusiones Me has cansado este dolor Que me mata Ya no quiero volver a verte Porque me traicionaste mujer ingrata Tú mataste mis ilusiones Me has cansado este dolor Que me mata Llevo el corazón hecho pedazos Por la infancia cual de tus traiciones Por esas malas acciones Que me has hecho Y yo me voy con otros brazos Traicionera, traicionera Ya verás que cuanto no habrá Que te quiera Traicionera, traicionera Ojalá y pague tus males traicioneras Traicionera De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero chatita tú sabes cuánto te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Nadie me quiere Tengo esperanza De algún día ser amado Pero chatita yo me siento desgraciado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero chatita si tengo una esperanza Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Aunque yo sé que a mí nadie me quiere Tengo esperanza Tengo esperanza de algún día ser amado Pero chatita yo me siento desgraciado Te quiero mucho y te doy mi corazón 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 No sé si pueda vivir Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Se marchió sin decirme nada, se marchió sin decirme adiós Que vacío ha dejado en mi alma, que regrese le pido yo adiós Para que baile el nuevo ritmo de tu tumba Es un ritmo guapachoso que tiene al mundo alborotado Venga para que baile el nuevo ritmo de tu tumba Es un ritmo guapachoso que tiene al mundo alborotado Pero primero voy a decirles como se baila Pero primero voy a decirles como se baila Pero primero voy a decirles como se baila Como Rosa Rosa Ay, ay, rico y sabor El tumbao Bóngale mucho cuidado El tumbao No se baila reposado El tumbao No se vaya a sofocar El tumbao También se baila zapateado El tumbao A mi me gusta el tumbao El tumbao El tumbao Ay, para gozar Para que baile el nuevo ritmo de tu tumbao Es un ritmo guapachoso que tiene al mundo alborotado Música Vengan para que bailen el nuevo ritmo de tu tumbao Es un ritmo guapachoso que tiene al mundo alborotado Música Pero primero voy a decirles como se baila Pero primero voy a decirles como se baila Pero primero voy a decirles como se baila Como Y como se baila tu tumbao Pasito pa' allá Pasito pa' acá Ay Te ruego que me quieras un poquito Te pido que me quieras vida mía Te ruego que me quieras un poquito Te pido que me quieras vida mía Te ruego que me quieras un poquito Te pido que me quieras vida mía Y si así me das tu cariñito Hasta las mariposas se llenan de alegría Y si así me das tu cariñito Hasta las mariposas se llenan de alegría Música Esta petición que te hago No la vayas a rechazar Esta petición que te hago No la vayas a rechazar Mira que estoy loco enamorado Y por esa mujer que reinara mi hogar Mira que estoy loco enamorado Y por esa mujer que reinara mi hogar Música Mis ruegos son porque te estoy queriendo Y yo si le hago caso al corazón Mis ruegos son porque te estoy queriendo Y yo si le hago caso al corazón Esta palmada que me doy en el pecho Pa' que despierte el alma Si duerme la pasión Esta palmada que me doy en el pecho Pa' que despierte el alma Si duerme la pasión Esta petición que te hago No la vayas a rechazar Mira que estoy loco enamorado Mira que estoy loco enamorado Por esa mujer que reinara mi hogar Mira que estoy loco enamorado Y por esa mujer que reinara mi hogar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina